Hola Funkonianos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección NEWS. Hoy os traigo todas las novedades del mundo Funko de esta semana. De ahora en adelante intentaré subiros todas las semanas un vídeo recopilatorio con todas las novedades que hayan salido durante ella. En estos vídeos no solo veréis novedades de las figuras Funko Pop, sino que veréis novedades de todas las figuras, peluches, llaveros y otras tantas cosas de la marca Funko. Así que empezamos. Vamos con los anuncios oficiales de Funko. La edición coleccionista del videojuego Rick y Morty VR incluirá la figura Funko Pop de Weapon Ice Rick. También existe la posibilidad de que salga la versión Chase. Nueva camiseta Funko de Street Fighter 2. Ya está a la venta en la Funko Shop. Otra camiseta más Funko Pop, esta vez de Freddy Funko en Tuk Tuk. Será exclusiva del Playhouse Pop Day que se celebra el 5 de mayo. Estará limitada a 210 unidades. Y el último anuncio oficial es que la figura de Iron Man crómada la venderá a Target en un pack junto a la película Avengers Infinity War. Solo se podrá comprar con su tarjeta red. Ahora llegó el turno de las filtraciones. Filtradas nuevas listas Funko Pop de He-Man y los Masters del Universo. La que incluye 5 figuras Pop y 2 Pop Rise. Además de las 9 figuras Pop dedicadas a la futura película Aquaman. Dos de ellas tendrán su versión Chase. Vistazo a la pegatina de las figuras Funko exclusivas para la próxima San Diego Comic Con de 2018. ¿Qué figuras esconde detrás esta pegatina? Hot Topic ha filtrado 3 figuras que saldrán a la venta en mayo. Estas son Powerline, personaje de la película A Goofy Movie. El ya anunciado Jack Jack de las películas Increíbles 2 en versión cromada. Y la figura Pop del cantante Alice Cooper. Nueva figura Funko Pop de Xenomorph 8B exclusiva de Entertainment Earth por el Alien Day. Ya está a la venta. Parece ser que la figura Funko Pop de Iron Speeder with Legs será exclusiva a Target en Estados Unidos. Y no solo se venderá en Asia. Filtrada esta imagen de cómo serán posiblemente las próximas figuras Funko Pop de los Power Rangers. Y como se ha confirmado que realmente no es un spoiler, aquí os traigo sin avisos la nueva figura Funko Pop de Hull dentro de Hull Buster. Hasta aquí las noticias y novedades Funko de la semana a día de hoy. Esta semana ha sido muy flojita. Esperemos que la próxima semana venga cargada de noticias y novedades. Os recuerdo que podéis seguirnos en las diferentes redes sociales y si no os estáis suscritos al canal os invito a que lo hagáis. Y para acabar os dejo con un trailer más de Funko. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Ugh! ¡Ugh!